1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 24, 21, 22, 21, 27, 22, 21. 4 Yo no estaba levantando 4 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 6 7 8 9 10 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 23 24 20 20 20 20 20 20 21 22 22 23 24 20 22 22 22 22 23 22 24 25 25 25 25 25 25 26 25 27 27 animales. ¿Qué tema quedó aquí? Indios y delfines. Ok. Pues ahora hay que hacer un poema sobre indios y delfines. Cogedes un folio, ¿vale? Ten que ser un poema, ten que ser un poema, nos vale el conto. Acordade, vos ten que rimar, ¿eh? Es que vosotros cogisteis una cosa complicada para unir las dos palabras. Venga, a ver un delfín coge un animal para vender a nadar. Perfecto, venga. A mí ya tuvo la idea. A ver, a ver, a ver. A mí ya tuvo la idea muy chula. Un delfín coge un animal para vender a nadar. Ay, mírame, vale. Yo te copié tu idea. ¿Qué era? Ah, muy chulo, Pablo. Muy bien. Pero, 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 me hacen, hacen del verbo hacer. Ay, hace. 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 Venga. Venga. No, que después me copio. Sí, porque no te dibujo. No te digo. Tengo la idea. Venga. Tengo la idea. Hay que pensar. A mí me irla arriba. Guste algo que dice. Vale. Al principio cuesta. Al principio cuesta, pero ya veréis cómo va saliendo. Yo copio tu idea. Con la letra más pequeñita. ¿Vale, Adri? Despacito. Los delfines. Delfines. La regla es pegada. Si no me haces... ¿Cómo se llama ese animal? Un delfín. O un delfín. 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 Gracias por ver el video.